Música Hermanos, amigos, un saludo muy especial. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy jueves 5 de agosto, pidiéndole al Señor que siga bendiciendo nuestro camino, siga bendiciendo nuestros hogares y nuestras familias. Bien, como todos los jueves vocacionales, les pido su oración por nosotros, los sacerdotes, religiosos, religiosas, por nuestros seminaristas, por toda la Iglesia, para que sigamos siendo fieles al Evangelio y les anunciemos a ustedes lo que es el amor de Cristo. Pero también te invito a que en un momento de silencio pongamos en este altar las necesidades, tus problemas, tus dificultades, pero también tu acción de gracias al amor de Jesús. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La alegría, el amor, la esperanza de Dios nuestro Padre y la presencia de Jesucristo, Hijo de María Virgen, están con todos ustedes. Hermanos, reconocemos ante el Señor nuestros pecados. Sabemos que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios. Un amor que reconcilia, un amor que perdona, un amor que en este instante sana tu corazón. Por eso que Dios Todopoderoso que es Padre, que siente ternura por sus hijos, por la fuerza del Espíritu Santo, y perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Esta Eucaristía quiero que la celebremos en acción de gracias. Es mucho también lo que debemos agradecer. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien confesamos haber recibido lo que somos y lo que tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Dios reina, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el mes primero, y el pueblo se instalió en Cadez. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua a la comunidad y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciendo, Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a ese desierto para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para atraernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro y se postraron rostro en tierra delante de ella. La gloria del Señor se les apareció y el Señor dijo a Moisés, Coge la vara y reúnan la asamblea tú y tu hermano Aarón y háblenle a la roca en presencia de ellos y ella dará agua. Luego saca agua de la roca y dales de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Moisés y Aarón reunieron la asamblea delante de la roca. Moisés les dijo, Escuchen rebeldes, ¿creen que podemos sacarles agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara dos veces y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad y las bestias. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he dado. Esta es la fuente de Meribah, donde los hijos de Israel disputaron con el Señor y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan vuestro corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan vuestro corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, porque el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque había visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan vuestro corazón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mi piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, un evangelio que me parece muy interesante, pero trataré de sintetizar algo que quiero que lo que hoy quede en el corazón de cada uno de nosotros. Miren, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pareciera que entre las respuestas había una consonancia, una historia que iba muy ligada con el Bautista, Elías, Jeremías o profeta. Es decir que lo que predicaba Jesús iba en la línea desde el Antiguo Testamento hasta Él. Es decir que Jesús siempre predicó desde el mismo sentimiento que existía desde Antiguo, el amor, el perdón, la misericordia, como escuchábamos en el Salmo. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Hermanos, ojalá escucháramos hoy la voz del Señor. No al Padre Luis Enrique que está celebrando esta Eucaristía, no, la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor? La que hoy toca nuestro corazón. Por eso te pregunto, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Jesús te pregunta, ¿quién dice tú, hermano y hermana que estás viendo esta Eucaristía, que soy yo para ti? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús hoy? ¿Cuál es el conocimiento que tienes tú de Jesús? No hablo de un conocimiento teológico, no hablo de un conocimiento de la ciencia, hablo de la experiencia que te ha hecho conocer el amor de Dios. Y aquí la respuesta de Pedro es un credo, es la mayor profesión de fe. Es una profesión de fe, hermanos, que nosotros tenemos que decir. Tú, Jesús, eres mi Mesías, mi Salvador. Tú, Jesús, eres mi esperanza. Tú eres mi gozo. Tú eres mi paz. Tú eres mi Señor. Tú eres el dueño de todo. Tú eres para mí, Jesús, la luz. Tú eres para mí la sanación. Tú eres para mí la reconciliación. Tú eres para mí el camino. Ese camino que me lleva al amor. Tú eres la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que Dios es amor. Y tú eres la vida. Tú eres mi vida. Y estoy seguro que Jesús, desde la experiencia que Pedro le manifestó al proclamarlo como Mesías, por eso le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Hermanos, porque a nosotros ni la teología, ni la ciencia, ni la técnica, nos va a revelar nunca quién es Jesús. Pueden hacer todos los estudios que quieran. Y pueden debatir todo lo que quieran. Pero la única manera para entender a Jesús es desde la experiencia del amor. Por eso, eso no te lo ha revelado a ti nadie de carne y hueso. Sino mi Padre. Es el Señor. Es el Espíritu que me lo ha revelado. El Espíritu que me hace gritar desde lo más profundo de mi corazón, Aba, papito, papá, Padre, como Jesús. Y yo quiero que hoy tú, en acción de gracia, le digas, Gracias, Señor, por ser mi Padre, por ser mi Mesías, por ser mi Salvador, por ser aquel que hoy me hace comprender la vida, para amarla, para vivirla y para soñar. Entonces, hermanos, aparece una realidad segunda. Jesús les cuenta lo que va a pasar. Que lo van a llevar, lo van a condenar, lo van a juzgar y lo van a crucificar. Jesús sabe, porque Jesús conoce el corazón. Jesús sabe lo que está haciendo. Y sabe que Jesús está confrontando lo político, lo social, lo religioso, mostrando un Dios distinto, que es el Dios del amor. Y Pedro se lo lleva aparte. Venga para acá, Señor, imposible, lejos de ti tal cosa. Y aquí, hermanos, la respuesta de Jesús es importante. Ponte detrás de mí, Satanás. Es que tú no puedes interponerte en los planes de Dios. Tú no puedes, y yo no puedo, interponerme al amor de Jesús. Hacia atrás, yo voy adelante. Porque es que yo voy, como tu Mesías, a protegerte, a salvarte, a dar la vida por ti. Y por todo este pueblo. Y hoy la da por nosotros. Quítate. No te vuelvas piedra de tropiezo. Cuidado, porque a veces nosotros, incluso en la iglesia, somos piedra de tropiezo. Porque les dañamos el amor de Jesús. Porque dañamos la cercanía de Jesús. Y no podemos hacer daño a un proyecto de Dios que lo único que quiere es a través de Jesús salvarnos. Darnos vida y esperanza. Por eso, hermanos, yo los invito a que hoy nos dejemos tocar por la experiencia. Y que hoy esa experiencia que está en el corazón y la vida, nos recuerda quién es Jesús. Jesús, al que por allá en diciembre proclamamos como nuestro Mesías, el pueblo que caminaba en tiniebla, vio una gran luz. Hoy esa es la misma luz que ilumina nuestros caminos. Que Jesús, mi Mesías, mi Salvador, mi Señor, mi fuerza, mi Alcázar, mi Libertador, juez vocacional, me haga experimentarlo siempre con bondad y comunicarlo. Y te invito a que hoy, a todos los que compartan contigo, estén contigo, con quienes te encuentres, por favor, compárteles la experiencia de Jesús, la experiencia del amor. Amén. 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 Te presento, señor, para hacer mi mancar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Oremos, hermanos, para que agradecidos y fortalecidos en el Señor seamos ofrenda a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de todas las santas y fechas. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido y te pedimos suplicante que dirijamos a la gloria de tu nombre todo lo que sin mérito nuestro nos concede. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el Señor está con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe y vida proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso unidos a todos los coros celestiales cantamos el himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, ojalá hoy escuchemos tu voz, ojalá hoy nuestro corazón se transforme en tu bondad. Del mismo modo, acabado de la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío, Señor mío, mi Mesías, mi Salvador, mi paz, mi esperanza, mi amor eterno. Hermanos, es Jesucristo el Señor el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a todos nosotros y a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo para que la llevemos a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos, familiares, amigos, que murieron en la esperanza de la resurrección. Hoy resucitados en ti, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Señor, ten misericordia a todos nosotros. En este día te doy gracias por la vocación en la Iglesia, por los religiosos, las religiosas, el clero, por ese llamado que haces a tantos jóvenes, hombres y mujeres, anunciar el Evangelio. Te pido, Señor, por todas las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes, del canal Televis, las personas que trabajan en él, para que seamos capaces de llevar siempre luz, esperanza, amor y verdad. Y con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo, San José y los apóstoles, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, hermanos, desde la fe que mueve el corazón, reconociendo a Jesús con una fe absoluta, como nuestro Mesías, decimos, Padre nuestro. Padre, que están en el cielo, santificados de adiós, venga, no nos sufre, haga que Señor, tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, a nosotros, hoy nuestro pan, de cada día, perdonen nuestros pecados, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbran del mal. Libran, don Señor, de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturba, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, os dejo, mi paz, os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, está con todos ustedes, en Cristo compartimos un gesto, un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas, el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas, el pecado de los hombres, en piedad de nuestras almas, y concédenos la paz, en piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. Hermanos, tú y yo sabemos quién es Él, qué hace Él, y cómo nos ama Él. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados hoy, a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy chico, creer, Señor, es una palabra, ya salvado, cuerpo y la sangre y Cristo, porque no está dando para la vida eterna. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambriento. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Si tienes el niño, de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Oremos. Oh Dios, que por alimento espiritual nos has dado el sacramento salvador de tu Hijo que hemos ofrecido en acción de gracias, concédenos ser confortados de tal manera con gracias de virtud y alegría que te sirvamos con mayor dedicación y alcancemos nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, muy unidos en oración, unidos siempre de la mano del Señor para que caminemos en la fe y en la esperanza. El Señor está con todos ustedes. Y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sus hogares, sus vidas, sus familias, sus corazones y los acompañe. Siempre. Amén. Hermanos, llenos de Cristo en el corazón podemos permanecer en paz. Una excelente jornada para todos. Que el Señor la Virgen los acompañe. Dios los bendiga. Amén. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí, y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí y en silencio. Y en silencio.